Voy a hablar de un gran amigo que tiene valor sobrado Nació en Estados Unidos pero en Guerrero fue creado Él es Ebar y Sosoria y es como un gallo enplacado Es Anaheim, California, lugar donde fue nacido Y en buena vista guerrero vivió cuando él era un niño La vida no ha sido fácil, grandes pruebas del destino Cuando apenas tenía 11 años su mamita se murió Y a la edad de 17 a California volvió Se la arriba donde sea porque es muy trabajador A causa del contrabando dos veces se estuvo preso En el famoso condado del mérito sacramento Pero nunca se ha arrancado de la rifa mero recio Los Ángeles, California Donde radica Evaristo Ahí tiene su compañía De construcción el amigo Podido e inteligente Ahora todo ha sido listo En un cadilete rojo Se la pasa muy tranquilo Con la super a su lado Por si existe algún peligro Las envidias son muy malas Por eso anda prevenido Miami, Atlanta o Las Vegas Va a disfrutar de lo bueno Que necesito el par tomando Que al cabo uno no es eterno Y extraña mucho a su jefa Que los cuida desde el cielo Saludos para su padre El señor Aurelio Soria Hasta su taco le esperaba Quien lo traía en su memoria Fue quien lo sacó adelante Y hace ganas de la gloria